Muy buena invitación, ¿eh? Es verdad, es más, creo que estaba en Disney con mis hijas. Ah, bueno, cualquiera. Con los tres autos estabas. Con sí, me olvidaste, Mardo. Hermosa. Pero bueno, nada, me empecé a mover y contacté con los chicos de ACMA, que es una asociación que rescatan caballitos de todos lados. En realidad que son unos genios porque te salvan animales que, te digo, cualquiera los pondría a dormir. No sé cómo hicieron porque era un caballo quebrado, pero con la pata así, literal, colgando. Lo enyesaron, lo curaron. Vos desde Disney diste la orden. Claro. Perfecto. No, a ti la orden, no, a ver. Bueno, bueno, te encargaste. Lo contacté, lo puse en contacto, no sé qué. Qué buena, Nicole. Desde allá. Qué bien. Ay, no, pero Robert, un genio, se movió todo. Y otra amiga mía, Vicky, que también trabaja con caballos y los ama. Perfecto. Y entre los tres armamos esta red con la gente de ACMA y los salvaron. Y hoy Vito está ahí felizmente galopando, vivo, divino. Así que gracias a todos. Bien, bien, bien.